Bonjour, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo otra vez un vídeo de compras, esta vez es de Flormar, he vuelto a repetir, con los esmaltes de uñas porque la verdad es que me han encantado. Y bueno, pues aquí traigo unas pequeñas cosas, ¿vale? O mejor dicho, unos esmaltes, porque en general es casi todo esmaltes de uñas. Y bueno, pues vamos a comenzar. No traigo el ticket, como siempre, mil perdones. Y bueno, pues este, por ejemplo, es el color U26 de la línea Super Shine, Miracle Colors. Es precioso, como veis a mí me tiran mucho los tonos morados. Tiene un tono fresa morado con un subtono fucsia. Y tiene unos palettes, unos glitters en color dorado y morado. Es una pasada. A ver si podéis verlo aquí. Vale, ahí está el número, el U26. Y la línea. Vale. ¿Qué más? Otro esmaltes que habéis visto en alguno de mis vídeos. Es el 377. Es un rosa coral. Digo rosa coral porque tira más al rosa que al anaranjado, aunque en el vídeo se ve más anaranjadito. Y es este el que llevo puesto hoy. ¿Vale? Es muy chulo. Me encanta este color. Si lo veis en el stand, veréis que es mucho más rosa de lo que se capta aquí en la cámara. De precio van todos entre 2,90, 3,50. Vale. Luego quise repetir con un esmalte de los craquelados, la línea graffiti de Flor Mar en blanco para hacer diferentes combinaciones y es el G13. Deciros que en cuanto a craquelados, de esa marca son los que más me han gustado de todos los que he probado. El craquelado que queda es mucho más bonito que el de otros. Bueno, pues también compré un azul que es el U33, también de la línea Super Science Miracle Colors. Es un color muy particular porque tiene muchas tonalidades. Como veis en el centro se aprecia un verde azul turquesa y en los lados se ve como un morado. Es según le da la luz, ¿veis? Según le va dando la luz, se va viendo ese color. Es una preciosidad. Me encanta. Se parece muchísimo a uno que tengo de MAC. Ya os diré el color que es porque es una pasada. Y este es el U33. El brillo que tienen estos esmaltes, los Super Sun Miracle Colors. Son una preciosidad. Una preciosidad. Vale, repetimos con otro azul. A mí me ha dado ahora por los azules y los morados. Y este es el 433. Tengo una boda en breve y voy a llevar un vestido en este color, un azul eléctrico, mecánico. Y es una pasada este color. Realmente el color... Es que se ven más claros, ¿vale? Bueno, es el 433. Es de la línea básica también. Es un azul metalizado. 433. Y es una pasada. Lo he dicho. Si vais al stand veréis que son más oscuros de lo que pinta aquí. O a procurar. Vale. Este es Super Shine de larga duración, Longwear, el número 04. Este sí que es un poquito más naranja que el anterior. ¿Vale? Un poquito más naranjado. Tiene unos destellos dorados. Vale, los podéis ir viendo. Y es el número 04. Es super bonito. Me chifla, me encanta. Y bien, luego quería probar un esmalte de estos que transforman lo que es el esmalte de uñas que tenga brillo en mate. Un top coat matify. Entonces, pues compré este. Tiene con su cartoncito, como algunas de sabréis. Y es, nada, el color transparente... Nada, es que tiene que ser transparente. El color es transparente. Y bueno, sí que lo he probado encima de esmaltes con brillo. Y la verdad es que el efecto es espectacular. Seca enseguida. Además, es un top coat. Pero encima le da ese aspecto mate a la uña. Con lo cual, de un esmalte, tenemos dos. Pues llevarlo brillo o mate. Una pasada. Me encanta. Os lo recomiendo 100%. Y luego también quise probar los perfiladores de labios. Porque, bueno, no los había oído. Ni los había... Ni los he visto en ninguna review. Que yo sepa. Por lo menos de las que yo he visto. Y me llamaron la atención porque ponía que son waterproof. ¿Vale? Son resistentes a la uña. Ahí lo podéis ver. Waterproof Lip Liner. En el formal. Es en concreto. Es el color 227. No se va a apreciar apenas. Y es un naranja. Entonces, lo he visto ideal para... De cara a la primavera-verano. Ya que mucha gente, pues, le gusta llevar los labios en naranja. Y es... A ver... Es más fosfi, ¿eh? De lo que se ve ahí. Se ve como un calabaza. De cara a la primavera-verano. De cara a la primavera-verano. De cara a la primavera-verano. Pero aún así es más fluorescente. ¿Vale? ¿Lo habéis visto? Es un color labio. Entonces va ideal para... Para un maquillaje nude. Ese es el tono. Tira el marroncito. Es precioso. Es un color muy, muy bonito. Ahí. Este es el número 201. Y luego el 229. Que es un rosa. Muy parecido a la barra de labios Syrup. De MAC. O bien parecida a la barra de labios Derbys. Pero... Tengo que decir que este perfilador es más cremoso que el Derbys de MAC. Los colores aquí sufren bastante. Entonces... Si queréis probarlos, lo mejor es que os acerquéis a un stand. Y los probéis. Aquí más o menos sí que se ven. Sí que se ven cómo son. ¿Vale? Tal cual son. Y... Bueno, pues como... Digamos que mi compra superior los 20 euros. Pues tenía una promoción. En la que tenías que elegir una barra de labios. Entonces, pues nada. Me calcularon un poquito lo que me subía todo. Y me dijeron... Sí, venga. Te puedes llevar una barrita de labios. Y como no sabía cuál coger, me fui a la más llamativa. Entonces, nada. Ahí está. Es la P323. Es la barra de labios que llevo puesta ahora. Que aquí en el vídeo se ve más rojiza. Pero viene a ser una mezcla entre el Impassionate y el Candy Yum Yum. ¿Vale? ¡Billy! Me está magollando. ¿Vale? Es este de aquí. Aquí vais a apreciar el color. Ahí lo vais a apreciar. ¿Vale? Tiene una textura bastante cremosa. Y... La cobertura es buena. Y no es que sea ni mate ni brillo. Digamos que viene a tener una textura parecida al Amplify de MAC. Que se ve el labio hidratado, pero no excesivamente brillante o excesivamente mate. Es una chulada esa barra de labios. Bueno, y ya está todo. Esto es lo que compré en Flor Mar. Espero que os haya gustado. Si probáis alguno de estos esmaltes, comentádmelo. Y nada, si os ha gustado este vídeo, pues nada, le dais una manita arriba. Dejaros el comentario por aquí abajo, por favor, que me encanta leeros. Y pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchos besitos! ¡Hasta luego!